hola amigos bienvenido a nuestro canal hoy vengo con el resumen del décimo episodio de la serie me llamo fara si quieres ver el amor de tejir y fara conmigo no olvides suscribirte abrir notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos además sus comentarios son muy importantes para nosotros estaré esperando sus comentarios querimsa es llevada a una habitación especial en el hospital fara se preocupa por querimsa mientras tanto mehmet acude al inspector fara porque mehmet el comisario se siente culpable por estos hechos sale del hospital tejir está en el auto en el jardín del hospital tejir conduce el auto hacia mehmet el comisario tejir mehmet le dice al comisario me quitaste la razón tejir afirma que vive y respira por ellos después de que tejir pronuncia estas palabras a mehmet el comisionado se dirige al automóvil presionando el acelerador mehmet va tras tejir en el comisario y le dice que no me deje la licitación a mí que no se vaya se sube a su coche y sigue a tejir mientras tanto la policía anuncia en la radio y exige que se atrape a tejir ilies descubre el paradero de tejir y mehmet llega a la casa donde solía vivir el inspector tejir tejir vivió aquí en su tiempo no se sabe lo que pasó en esta casa pero cuando sueña con la infancia lo vemos atado a la cama con una cadena en la mano pasan dos semanas después del evento fara se entera de la historia de la cirugía de kerimsa por eso empaca las cosas en su casa y se prepara para mudarse a otra casa mientras tanto los oficiales llegan a la casa de fara para inspeccionarla están supervisando el matrimonio de fera fara les dice que se va a mudar a la casa de su esposo para convencerlos así que empaca sus cosas los oficiales salen de la casa fara inmediatamente llama a bad dice que vinieron para una inspección bad dice que esto sucederá y quiere reunirse en casa de tejir fara y tejir se encuentran por primera vez en dos semanas él está en el lugar de tejir el hombre de mair se le acerca y le dice que la tía y va te están esperando en la puerta tejir se sorprende porque después de mucho tiempo se encuentra cara a cara con fara tejir dice que tengo que hacer es si no es urgente hablemos más tarde fara dice que es urgente y van al lugar y hablan fara cuenta lo que pasó tejir dice que estás de acuerdo con estas cosas fara dice que estoy lista para cualquier cosa bad dice que la primera reunión fue problemática y que la próxima reunión será en la casa de tejir es decir espacioso debe vivir en la casa de tejir al mismo tiempo dice que tejir no debería vivir en su casa sino que debería tener una buena historia sobre su relación tejir va a la cocina del lugar y fara lo sigue porque quiere hablar con él tejir dice que una madre hizo lo que tenía que hacer ella cuenta porque no volvió a llamar y porque no se lo aclaró a sí misma aunque tejir está lejos observa a fara desde lejos lo que pasó dice no puedo volver atrás no puedo equivocarme ahora también nos estás haciendo un gran favor no puedo hacerle justicia a esto me iré ahora obviamente estás ocupado con tu trabajo y al salir del lugar se encuentra con alí galip alí galip habla sobre el donante que vino porque rimsa el señor galip tiene planes para este donante da órdenes a bequir le pide que retire al donante pero pensando que el problema entre bequir es con tejir decide liberar al donante mientras tanto el donante es atropellado por un automóvil mientras cruza la calle este automóvil accidentado es el hombre de alí galip vey tejir llega al hospital para disculparse con fara pero ve a fara hablando con mehmet en el hospital más tarde fara llega a la casa de tejir fara hace pequeños cambios en la casa de tejir y coloca las fotos tomadas juntas al comienzo de estos cambios vera ha preparado una invitación a cenar para can y gonul esta invitación es para ahuyentar el corazón mientras tanto mehmet envía un mensaje a bad al comisario mientras tanto bad dice que le ha prometido un lugar y que debe asistir allí y se va de la cena tejir llega a su casa y llama a fara desde la puerta le dice a tejir que se cambiará y se irá mientras tanto fara se durmió en el sofá tejir ve los cambios realizados en su casa y sonríe al ver las fotos al ver que fara está descubierta tejir cubre a fara mientras tanto fara se despierta y tejir dice que se cambiará y se irá pero dice que necesita hablar de dinero y que se debe establecer este orden fara le dice a tejir que necesita determinar una historia común bad mehmet llega a la casa del comisario cuando entra mehmet besa al comisario en los labios mehmet responde a la invitación del comisario tejir y fara preparan juntos un plan conjunto porque este plan tiene que convencer a los auditores incluso en este plan que prepararon junto con tejir y fara se pelean incluso sus disputas aquí muestran cuánto están enamorados el uno del otro fara va a la cocina a buscar agua mientras tanto tejir sale de la casa viene a la discoteca aquí su ex se divierte con sus novias toma a tejir de la mano y lo lleva a la mesa de las chicas en ese momento fara llega al club al verlos así money tejir llama a hablar tejir pregunta qué haces aquí dice por qué huyes de mí como un niño tejir dice que estoy trabajando como puedes ver lo veo en fara se enfada porque trabaja en las mesas luego toma la mano de tejir y lo lleva a la cocina hablan en la cocina tejir dice que no puedes creer lo que intenté por ti pero se dice que estoy en el mismo lugar otra vez él grita que es difícil para ti estar junto con el dinero y tejir dice que sí es difícil cuando tejir dice que no hay una noche en la que no piense en ti tejir se calla fara estaba muy enojado contigo sí estaba enojado un día oré un día me pregunté un día pero ahora todo estará claro tejir dice que traté de esconderte de mí mismo no quería que ni mi sombra cayera sobre ti qué pasa dice tejir fara tejir dice que me lavaré se besan con fara empiezan los tiempos románticos fara llega a casa y llama a kerimsá bequir recogió al donante en el aeropuerto se da por vencido después de llevárselo a su tío te deja en la parada de taxis cuando el hombre cruzaba la calle fue atropellado por un automóvil tejir y fara se enteran de que no vino mientras esperaban al donante en el hospital madre e hijo se abrazan fuertemente en la habitación de los enfermos mientras tanto cuando tejir los ve así llama a un abogado el abogado que busca es de origen iraní ella le pide que haga su maleta y se vaya al extranjero para averiguar cuántos parientes tiene fara mis queridos seguidores que tengan una idea sobre este tema escriban sus pensamientos en los comentarios gracias de antemano queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para el análisis de secuencias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós y